Hola amigos de Estereofónica, yo soy Gus y voy a estar con Giovanna Sánchez hablando un poco de mi nueva canción Superpoder. No se pueden perder esta entrevista, así que conéctense por aquí, Estereofónica. Chao, chao. Estereofónica. Y de ahí, pues los éxitos no se hicieron esperar. Gus y bienvenido a Estereofónica. Muchas gracias Giovanna, muchas gracias por invitarme aquí a Estereofónica. Un saludo a toda la gente que está aquí conectada. Bueno, muy contentos que nos acompañe, de verdad, porque usted es un artista muy, pero muy querido y como siempre, sorprende con esos lanzamientos musicales para este segundo semestre de 2021. Y se trata de Superpoder, que viene luego de Estoy Enamorado. Sí, Superpoder es una canción que venía preparando hace un buen tiempo. Es una canción que su nombre nada más ya va mostrando un poco a poco de qué se trata una historia de amor. Es el Superpoder, ese Superpoder que tenemos para conectarnos con otras personas, de ir adivinando poco a poco lo que piensan, lo que sienten. Cuando estás en una relación amorosa que crees que hay como destellos y momentos que realmente te impactan de pequeñas cosas que se viven en el día a día, ese es el Superpoder de poder conectarse y de poder enamorarse. Y eso es a lo que le estoy describiendo en esta oportunidad. Y musicalmente hablando, pues le estoy apostando también a cosas nuevas, a utilizar ciertos elementos musicales que no me había atrevido a hacerlo antes. Igual también a experimentar un poco más con mi voz y creo que hace parte de todo este nuevo descubrimiento hacia donde va inclinado. Mi álbum nuevo que estoy preparando ya desde que lancé el anterior, que fue desde mi ventana en mayo del año pasado, he venido creando canciones para una nueva historia que ya ustedes están por descubrir. Definitivamente una nueva historia, porque bueno, esta canción es un tema, digamos, como con mucho romanticismo, como se lo menciona, es pensada en el amor. Gusi, ¿qué tal si cantamos un poco de Superpoder? Claro, vamos a hacer un poco por acá. Yo no te miento cuando digo que no hay nada parecido Ese talento escondido a mí me tiene sorprendido Yo que no soy un tipo fácil, me cuesta entender Cómo los planetas se alinearon esta vez Poco a poco pude comprender Sabes de mí lo que no sé Y estoy empezando a creer Que tienes un superpoder Dime tú que comes, que adivinas ¿Será que me gané la lotería? Tienes cara del amor de mi vida Y es como si vivieras Dentro de mí hace tiempo Y por arte de magia Ya sepas lo que siento Como si adivinaras Todos mis movimientos Y con tanta gente que hay en este mundo La vida nos unió Fantástica, fantástica letra definitivamente Lo que decía Mucho romanticismo Pensada en el amor Es un tema suave definitivamente Y que además como usted también lo mencionaba Hace un momento como que explora sonidos También esos falsetes Y usted también sale como de esa zona de confort caribeña Pero sin perder definitivamente esa identidad que lo caracteriza Sí, es parte de la búsqueda De mantener también mi conocimiento andando Y lo que he llevado de carrera evolucionando Es quedarse un poco en el pasado En ciertas cosas rítmicas Y básicas de mi música Y por otro lado también Cómo evolucionar con los otros elementos que tengo En cuanto a las letras también La manera de escribir las canciones Las estructuras de las canciones Son un poco distintas a como venían antes Y bueno De eso se parte todo este proceso de creatividad En el que andamos día a día nosotros los compositores Y bueno En mi caso también pues produzco mi música Entonces bueno Hay que estar ahí muy pendiente de todo esto Claro que sí Y bueno Con respecto al video Eso se hizo en estudio, ¿verdad? Hablemos un poco de ello Sí, se hizo en estudio Quería mostrar un poco la intimidad De cómo es un día habitual Creando una canción O componiendo, produciendo Y eso es lo que van viendo ustedes ahí Un ambiente un poco más bohemio Con las luces más tenues Y buscando también como Encontrar esa energía perfecta Para poder crear una canción Los estudios de grabación Son para nosotros lugares muy especiales Así mismo como los escenarios Y yo procuro siempre tenerlo Con muy buena energía Para que las músicas también Irradien Las canciones, perdón Irradien todo eso O sea, ¿qué le inspira a componer Esas canciones, esas letras Tan románticas Tan profundas? ¿Cuál es esa inspiración, Gusti? Bueno, desde que agarro una guitarra Ya siempre Procuro irme por la parte del amor De vez en cuando el desamor Esa ha sido para mí Como mi motivación más grande Hacer letras que perduren Que se queden con los años Vestirlas de distintos colores Y ambientes musicales De tantos ritmos que tenemos En Colombia Sobre todo en la parte Caribe Y también buscar ese lenguaje Universal Que se convierta aún más En algo universal Cuando utilizamos elementos Y ritmos que ya son muy conocidos Dentro y fuera de Colombia Estoy hablando hoy en día De lo que puede pasar con Como desde un vallenato Un bolero Una cumbia Una bachata Un merengue Eso es a lo que me estoy Queriendo referir A lo que yo quiero buscar Con este álbum Abrirme un poco más A esos universos Y a ese mundo Que también me ha encantado Y siempre me ha nutrido Mucho como músico Definitivamente Porque hablemos también Un poco de Estoy enamorado Estoy enamorado Porque también es una letra Muy profunda Muy romántica Que también ha sido un éxito Y que bueno Usted es Por decirlo así El primer artista Que hace un lanzamiento En la plataforma de TikTok ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo le fue? Bueno, la verdad es que Queríamos aprovechar Esta plataforma Para posicionar la canción Fue la primera plataforma En la que sacamos Estoy enamorado Aprovechando también Que era un momento Que nos daban ellos Para poder llegar A nuestra gente Y poder crecer También nuestra comunidad Hoy en día Hoy en día es una plataforma Que nos permite Llegar directamente Las canciones también Se están Digamos que Gestando ahí Y están Posicionándose ahí Entonces bueno Aprovechamos este lugar Para hacerlo Luego Pues ya vienen Las plataformas habituales Que también han sido Un apoyo impresionante Para nuestra carrera Como artistas Y estoy enamorado Pues si es una muestra Más de amor Directo De conquista De tener un poco De precaución Al principio Un poco de temor Y ver cómo van funcionando Los planes Y musicalmente hablando Pues ya es una Una zona de confort Quizás donde yo ya Me mantengo bien Donde yo ya sé Cómo mostrarme Sé también Cuáles son los elementos Idóneos Para que la gente Se cautive Con este tipo de canciones Y me encanta Me encanta Que si lo hayan percibido También el video Lo grabamos aquí En el mar En Santa Marta A la mañana Me mudé Hace algunos meses Y bueno Quería también como Sentar un precedente Y mantener también ahí Como una línea del tiempo Diciendo En este momento Fue que me fui a vivir A Santa Marta Y que quede el video Para toda la vida No Es uno de los mejores Paisajes definitivamente Del Caribe colombiano Usted hace un momento Jussi Hablaba digamos De estas plataformas Digitales Que por supuesto Los artistas Siempre siempre Los han acompañado Sin embargo Durante esta crisis Que hemos estado viviendo La pandemia Ha sido como Ese escenario Un poco más Para ustedes Para ustedes los artistas De poder estar en contacto Con Por supuesto Con todos los seguidores Sí Pues hoy en día Son herramientas Muy valiosas Para el desarrollo De la carrera De cualquier artista Procuro utilizarlas También al máximo Saber para qué sirve También cada Cada una de ellas Unas para más Un tema de opinión Como Twitter Está Instagram Que es un poco más Mostrar la parte Pura del artista La parte más Cercana Y dejar como también En las fotos Pues sentados Ciertos momentos De nuestra vida Y está TikTok Que es hoy en día Como esta tendencia Hacia lo inmediato Hacia el día a día Pero a toda velocidad Cosas que Pueden estar de moda Nada más Por 24 horas Y hay que acostumbrarse A que el mundo Hoy en día Gira a esa velocidad Pero siempre Muy presente Y muy consciente Que mi música Yo sí quiero Que perdure Mucho más Y que las canciones Se queden ahí Por mucho más tiempo Que 24 horas Entonces Le apunto muchísimo A eso Sobre todo Que las letras Tengan un contenido Real Duradero Dedicable Sobre todo Y que musicalmente Este todo bien hecho Para que Para que Creo yo Sea exitosa Y por lo menos Que se mantenga En el tiempo Y yo pueda dejar Un legado Importante A la gente Que me sigue Definitivamente Guzi Un contenido Real Y duradero Una gran frase Creo que Y que encierra Absolutamente Todo eso Que es Guzi ¿No? Guzi Digamos en este Camino De la música ¿No? Entonces ha tenido Grandes Grandes Reconocimientos Dominaciones Al Latin Lamy En las categorías Mejor albún De Cume Vallenato Mejor canción Tropical Por la Por la canción Tú tienes La razón Y además En el 2015 Fue entrenador Del programa La Voz Teens De Canal Caracol ¿Cómo fue esa experiencia De trabajar con jóvenes? Bueno Fueron dos años Dos mil quince Dos mil dieciséis Primero con Voz Kids Y Voz Teens El año siguiente Es un proceso Maravilloso Porque uno Vuelve y se conecta Como con la infancia Adolescencia De uno Es un proceso Bien bonito Volver a sentir Esos nervios Antes de salir A un escenario Cómo tiembla La voz Cómo se le olvida A uno la letra Saber que uno Tiene en frente Gente que sabe Mucho más que uno Y que Y que le da Esa angustia Pero por otro lado También aprovechar El momento Para enseñar Para lograr Que ellos Logren aprovechar Al máximo Su talento Fue algo para mí Muy enriquecedor Incluso hace poco En las historias En cuarentena Que lancé el año pasado Que fueron estos discos Este disco Con Perdón Con Artistas independientes Y emergentes Me volví a conectar Con una Con mi finalista De la voz Teens Que fue Jennifer Jenny Ramírez Con ella Fue saqué Una canción Muy bacana Que creo que Logro también Conectarme de nuevo Con Con ella Que ha sido para mí Muy importante Poder mantener Vigente su proceso De música popular Y Poderme conectar con ella Fue algo maravilloso Entonces Si te digo que esa época Fue una de las más provechosas De mi carrera Estamos aquí En lo acertado Bueno Una época Definitivamente Provechosa Porque Siempre quedan Esas grandes experiencias ¿No? Grandes experiencias Con jóvenes Con niños Y además Todo ese recorrido Musical Es una gran experiencia Guzzi ¿Cuál es Su superpoder Para el amor? Superpoder Para el amor Y hay que Conquistar Todos los días Esto Hay que mantener La llamita ahí Viva Todos los días Hay que también Abrir el corazón Para dejarse enamorar Una vez se vuelve Solo entrega Y no recibe Y es importante Abrir los brazos Y recibir Amor No solo De la pareja Sino de los hijos De los amigos De la gente cercana La familia O de los fans Incluso También Es importante A veces uno Se cierra mucho A eso Y se va volviendo Un poco más Introvertido O se va volviendo Uno más Con los años ¿Sabes? Que más impaciente Y más intolerante A ese cariño Pero por mi Por mi caso Pues yo me preocupo Mucho por Abrir los brazos Y recibirlo Recibirlo todos los días Justi también Quiero preguntarle Bueno Con la repertura Ya digamos ¿Qué viene Ahora? ¿No? Después digamos De estos lanzamientos Por supuesto Van a entrar Más cosas Pero digamos En cuanto A la escena A presentarse ¿Qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué le podemos decir A las personas Que nos están Escuchando? Y viendo Presentaciones Pues poco a poco Van abriéndonos Las puertas Para que se puedan Llevar a cabo Yo espero que A final de año Ya tengamos Nuevamente fechas De la gira Y de todo lo que Está ahí En stand by Ahoritica Lo que nos viene Es presentaciones Privadas Que es como Poco a poco Nos van dando La oportunidad De volver al escenario Y luego Pues vamos midiendo También La capacidad Y las oportunidades Que se nos van a ir dando Por supuesto Está dentro Dentro de los planes Volver a A esa rutina Y quiero Y pues mejor dicho Es de las cosas Que más extraño Es poder estar Con mi banda Girando por todas partes Y dando conciertos En todos los escenarios Que me lo permitan Claro Claro que sí Guzzi Gracias por acompañarnos En Estereofónica Como siempre Contentos Y por supuesto De tener Un artista Tan Digamos Tan integral Como usted Y yo creo que Bueno En este momento Si podemos Cerrar con Superpoder Claro Escuchen Nuestro seguidor Vamos Vamos por acá Muchísimas gracias A todos ustedes A ti Giovanna Por hacer parte También de De mi carrera Y por aportarme Y ayudarme A seguir manteniendo Mi música vigente Un fuerte abrazo Y para todos Y aquí los dejo Con un poco De De superpoder Ahora que entramos En confianza Te voy a hacer saber Que con Tecato Desapareciste Mi falta de fe Poco a poco Pude comprender Sabes de mí Lo que no sé Y estoy empezando A creer Que tienes Un superpoder Dime tú Nunca comes Que adivinas Será que me gané La lotería No tienes cara Del amor De mi vida Y es como Si vivieras Dentro de mí Hace tiempo Y por arte De magia Ya sepas Lo que siento Como si adivinaras Todos mis movimientos Y con tanta gente Que hay en este mundo Dicen que vida Hay solo una Y sería tonto No seguir al corazón Yo loco y tu luna Nos volvemos Cuando hacemos El amor Es como si vivieras Dentro de mí Hace tiempo Y por arte De magia Ya sepas Lo que siento Como si adivinaras Todos mis movimientos Y con tanta gente Que hay en este mundo La vida nos unió Bueno y así Nos despedimos En Estereofónica Con Guzi Y su super poder Unión Z No 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 Gracias.